Bueno, un... ¿Cómo se llama esto tío? ¿Dónde se ponen las bacterias a crecer? Un cultivo. Un cultivo de bacterias presenta... 20 a las 2 horas. Y 500 a las 4 horas. ¿Cuántas bacterias habrá a las 8 horas? No. Porque aquí te dan... A las 2 horas tiene 20. Y a las 4 horas... No, el 2. Sí. Te tendría que haber puesto a la hora, pero bueno. ¿Cómo saco a 1? ¿Cómo saco la razón? ¿Cómo saco la razón? ¡Ajá! ¡Ajá! Pero yo lo hago mejor. Pero yo lo hago mejor. Pero yo lo hago mejor. Bueno, ojo cuidado. A n es igual a 1 por r elevado a n-1. ¿Vale? Bien. A2 sería a 1 por r, ¿no? A2 es 20. Y eso es igual a 1, que no lo tengo. Y r, que tampoco lo tengo. Y a 4 sería... A1 por r elevado a 3. ¿Sí o no? A4, que es 500. Sería a 1 por r elevado a 3. Mira que dos ecuaciones más chulas. ¡Preciosa! Puedo sacar... Es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Se supone que podría sacar... Ya, bueno. Por eso te lo explico. Pero te voy a explicar como nadie te lo va a explicar. Nadie te va a decir esto. Nadie te va a decir... Mira, yo 500 lo veo así. 500 es a 1 por r por r cuadrado. ¿Sí o no? Y como a 1 por r... Por r... Por r... Por r es 20. 500 es igual a 20 por r cuadrado. 500 entre 20. Es 25. Que es r cuadrado. Por tanto, la razón es 5. A1 por 5. Y el... ¿Cómo? ¿Qué? No escucho bien. Me están entrando los mocos.